La Biblia La Biblia Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? A que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también A la Nueva Jerusalén No me quedo, no me voy con él A la Nueva Jerusalén Y nos vamos Todos ¡Pal cielo! Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danza Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danza Y en el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Y en el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Así, así, así Así se alaba Dios Así, así Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Alzando las manos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba Dios Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danza Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danza Y en el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Y en el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Alzando 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 Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así se alaba Dios Así y así, así se alaba a Dios Así y así, si se alaba a Dios Con mucha alegría Gloria a Dios, aleluya Y él vive hermanos Estás contento Alábale que él vive Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Todo lo puede hacer Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Todo lo puede hacer O ven pronto a él Oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él y salvo serás Oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él y salvo serás Alábalo, alábalo, alábalo al Señor Eso, esta es la fiesta del cristiano Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús todo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús todo lo puede hacer Oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él y salvo serás Oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él, oh, ven pronto a él y salvo serás Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Vino al mundo para salvarte Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se puede Solo Dios hace al hombre feliz ¡Gloria a Dios! ¡Aláven a Cristo! Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Oh, Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz La vida es nada, todo se apaga Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está el brazo! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mí ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya a Dios! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mí ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está el fuego! ¡Eh! Queremos más Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más El Espíritu se está derramando Y el Espíritu se está gozando El Espíritu se está derramando Y el Espíritu se está gozando Dios escucha la oración La oración, la oración Dios escucha la oración La oración, la oración Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Gloria, gloria sea a Él Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más El Espíritu se está derramando Y el Espíritu se está gozando El Espíritu se está derramando Y el Espíritu se está gozando Dios escucha la oración La oración, la oración Dios escucha la oración La oración, la oración Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tu gloria sea a Él Un pueblo que le alaba Con todo el corazón Un pueblo que le alaba Con todo el corazón Este se va con Cristo A una nueva mansión Un pueblo que le alaba Con todo el corazón Este se va con Cristo A una nueva mansión Yo no me quedo Me voy a ir con Él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo Me voy a ir con Él Para la nueva Jerusalén Un pueblo que le alaba Con todo el corazón Este se va con Cristo A una nueva mansión Un pueblo que le alaba Un pueblo que le alaba Con todo el corazón Este se va con Cristo A una nueva mansión Yo no me quedo Me voy a ir con Él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo Me voy a ir con Él Para la nueva Jerusalén Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús su salvador A Jesús su salvador Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús su salvador Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Del polvo donde estoy Y ponerme un buen lugar Del polvo donde estoy Y ponerme un buen lugar Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Del polvo donde estoy Y ponerme un buen lugar Del polvo donde estoy Y ponerme un buen lugar ¡Aleluya! Nos tiene que levantar ¡Aleluya! Me tiene que levantar Y ponerme un buen lugar ¡Aleluya! ¡Alábala al Señor hermano! Mira cuál amor nos ha dado El Padre que seamos Llamados los hijos de Dios Mira cuál amor nos ha dado El Padre que seamos Llamados los hijos de Dios Por eso el mundo Por eso el mundo ya no lo conoce Porque a él tampoco lo reconoció Por eso el mundo ya no lo conoce Porque a él tampoco lo reconoció Gloria a Dios Gloria a Dios Mira cuál amor nos ha dado El Padre que seamos Llamados los hijos de Dios Mira cuál amor nos ha dado El Padre que seamos Llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no lo conoce Porque a él tampoco lo reconoció Por eso el mundo ya no lo conoce Porque a él tampoco lo reconoció Y así, y así, y así Y así, y así Y así, y así Y así se alaba a Dios Con mucha alegría Con mucha alegría Con mucha alegría Con mucha alegría Y así se alaba a Dios Con mucha alegría 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 Y así, y así Y así, y así Y así, y así Y así, y así Y así, así se alaba a Dios Levanten las manos En esta tarde levanta tu bandera Que el enemigo lo vea Gloria al Señor Hoy declaramos libertad para los cautivos Hoy declaramos sanidad para los enfermos Reprendemos todo espíritu maligno En la tierra y en el aire Así que levanta tu bandera en esta tarde Y decimos Zele Chumbiquito para papá Levanta tu bandera Lamenta tu bandera Lamenta tu bandera Aunque el Dios lo no quiera Levanten tu bandera Aunque el Dios lo no quiera Chumbiquito para papá ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, iglesia! 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 ¡Vamos, iglesia!